Una mujer de Minnesota fue atacada y asesinada por un oso negro en la isla Red Pine, ubicada en Ontario, Canadá. Katherine Swett Miller, de 62 años, estaba alojada en la cabaña familiar cuando escuchó ladrar a sus perros en los terrenos que estaban frente al Parque Nacional Boyaqueurs. Salió para ver qué estaba pasando. Uno de los perros volvió a la cabaña herido, pero Katherine no regresó, y fue entonces que la familia llamó a la policía. Lamentablemente, cuando la encontraron, estaba muerta y ensangrentada. Los oficiales informaron a medios locales que rondaba agresivamente una hembra de oso negro. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Es gratis. Los ataques de oso negro son extremadamente raros. Un estudio muestra que, de 1900 a 2009, únicamente se tienen registradas 63 muertes y 59 ataques de este tipo. La mayoría de los incidentes ocurrió en Canadá y Alaska. De acuerdo con el Servicio de Parque Nacionales, debes tener diferentes conductas frente a un oso, según su tipo. Si un oso negro te ataca y te ataca, lucha con todo lo que tienes. No te hagas el muerto. Dirige golpes y patadas en la cara del oso. Y usa cualquier arma como roca, ramas o spray de osos para defenderte. Pero si un oso pardo o marrón es el que intenta atacarte, sugieren quedarte inmóvil. No te defiendas. Cubre tu cabeza y cuello con tus manos y brazos. Acuéstate boca abajo y separa las piernas. Mantén tu mochila puesta. Te ayudará a protegerte durante un ataque. No te levantes de inmediato, porque el oso aún puede estar en el área. Espera varios minutos hasta que esté seguro de que el oso se ha ido. Anotan. Los osos pueden atacar cuando sienten que su territorio está siendo invadido, o perciben que sus cachorros están en peligro. Mantén tu distancia con ellos. Si te topas con uno, intenta retroceder lentamente y no hagas contacto visual. Con sus 16 subespecies, el oso negro es una de las especies de oso que mayor diversidad morfológica presenta entre sus individuos. En líneas generales, nos encontramos ante un oso de gran tamaño y robustez, aunque sean más significativamente más pequeños que los osos pardos y los osos polares. Los osos negros adultos suelen medir entre 1,4 y 2 metros de largo, con una altura a la cruz entre 1 y 1,3 metros. El peso corporal puede variar significativamente según la subespecie, el sexo, la edad y la época del año. Las hembras pueden pesar de 40 a 180 kilogramos, mientras el peso de los machos varía entre 70 y 280. Por lo general, estos osos atingen su máximo peso durante el otoño, cuando deben consumir una gran cantidad de alimentos con el objetivo de prepararse para el invierno. Su cabeza destaca un perfil facial recto, con ojos pequeños de color marrón, hocico puntiagudo y orejas redondeadas. Ya su cuerpo revela un perfil rectangular, siendo ligeramente más largo que alto. Con patas traseras notablemente más largas que las delanteras, alrededor de unos 15 centímetros de diferencia. Las patas traseras largas y fuertes permiten al oso negro mantenerse firme y caminar en posición bípeda, siendo esta una característica muy llamativa de estos mamíferos. Gracias a las poderosas garras, los osos negros también son capaces de cavar y trepar a los árboles con mucha facilidad. Respecto al pelaje, no todas las subespecies de osos negros exhiben un manto negro. A lo largo de Norteamérica se pueden observar subespecies de pelaje marrón, rojizo, chocolate, rubio e inclusive crema o blanquecino. El oso negro americano, Ursh americanus, conocido también como oso negro americano o varival, es una de las especies de oso más comunes y emblemáticas de Norteamérica, especialmente de Canadá y Estados Unidos. Es una especie de mamífero terrestre de la familia de ursidos que es nativa de América del Norte. Su población se extiende desde el norte de Canadá y Alaska hasta la región de Sierra Gorda en México, incluyendo el litoral atlántico y pacífico de Estados Unidos. La mayor concentración de individuos se encuentra en los bosques y regiones montañosas de Canadá y Estados Unidos, donde ya es una especie protegida. En territorio mexicano, las poblaciones son más escasas y suelen limitarse a las regiones montañosas del norte en el norte del país. La especie es descrita por primera vez en 1780 por Peter Simon Pallas, un importante zoologo y botánico alemán. En la actualidad, se reconocen a 16 subespecies de oso negro americano, y curiosamente no todas poseen el pelaje de color negro. A pesar de su gran tamaño y robustez, el oso negro es muy ágil y preciso al cazar, pudiendo también escalar a los altos árboles de los bosques que habitan en Norteamérica para escapar de posibles amenazas o descansar tranquilamente. Sus movimientos son característicos de un mamífero plantígrado, es decir, que apoya completamente la planta de los pies sobre el suelo al caminar. Además, son nadadores habilidosos y muchas veces cruzan grandes masas de agua para desplazarse entre las islas de un archipiélago o cruzar desde el continente hasta una isla. Gracias a su fuerza, sus poderosas garras, su velocidad y sentidos bien desarrollados, los osos negros son eximios cazadores que pueden atrapar presas de diferentes tamaños. De hecho, suelen consumir desde termitas y pequeños insectos, hasta roedores, ciervos, truchas, salmones y cangrejos. Eventualmente, también pueden beneficiarse de la carroña dejada por otros depredadores, no obstante, los vegetales representan alrededor del 70% del contenido de su dieta omnívara, consumiendo una enorme cantidad de hierbas, granimias, bayas, frutas y piñones. También les encanta la miel y son capaces de treparse en grandes árboles para conseguirla. Durante el otoño, estos grandes mamíferos aumentan significativamente su ingesta de alimentos, pues necesitan obtener reserva energética suficiente para mantener un metabolismo equilibrado durante el invierno. No obstante, los osos negros no invernan, sino que mantienen una especie de sueño invernal, durante el cual su temperatura corporal desciende solo algunos grados, mientras el animal duerme por largos periodos de tiempo en su cueva. Los osos negros son animales solitarios que solo se juntan en parejas con la llegada de la época de apareamiento, que ocurre entre los meses de mayo y agosto, durante la primavera y el verano del hemisferio norte. Por lo general, los machos alcanzan su madurez sexual a partir de su tercer año de vida, mientras las hembras lo hacen entre su segundo y su noveno año de vida. Al igual que los demás tipos de osos, el oso negro es un animal vivíparo, lo que significa que la fecundación y el desarrollo de las crías ocurre en el interior del vientre de la hembra. Las osas negras presentan una fecundación diferida, y los embriones solo empiezan a desarrollarse unas 10 semanas después de la cópula, para evitar que los cachorros nazcan en otoño. El periodo de gestación en esta especie se extiende por 6 o 7 meses, al fin del cual la hembra dará luz a uno o dos osesnos, que nacen sin pelo, con los ojos cerrados y un peso promedio de 200 a 400 gramos. Los osesnos serán amamantados por sus madres hasta completar sus 8 meses de vida, a partir del cual empezará a probar alimentos sólidos. No obstante, permanecerán junto a sus progenitoras durante sus primeros 2 o 3 años de vida, hasta alcanzar su madurez sexual y estar completamente preparados para vivir por sus propios medios. Su esperanza de vida en estado natural puede variar entre 10 y 30 años. Según la lista roja de especies amenazadas de la UICN, el oso negro es considerado en estado de preocupación menor, principalmente gracias a la extensión de su hábitat en Norteamérica, a la poca presencia de depredadores naturales y a las iniciativas de protección. No obstante, la población de osos negros ha experimentado una importante reducción en los últimos dos siglos, principalmente debido a la caza. Estima que cerca de 30.000 individuos son cazados a cada año principalmente en Canadá y Alaska, aunque esta actividad esté regulada legalmente. Déjanos saber tu opinión. Si te ha gustado el video, apóñanos dejando un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.